Más información www.microsoft.com Otro down Espera, te voy por ese Ya, ahora tienes el Si, tienes el Mierda No solamente eso, sino que Tiene satchel y quiero el satchel Y alguien me está disparando Y quiero las balas Los dos no tengo el luz de ninguno Ahí queda el luz de uno Ok, ahora sí, ¿qué pasa? Vamos con el helicóptero Vamos con el helicóptero, no seamos cambiando Vamos al cielo Vamos al helicóptero, lia gente No, 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 olvídalo, olvídalo El helicóptero no tiene nada de vida El helicóptero no tiene nada de vida Y hay un manbo en la vida Boria, ahí hay gente, Boria Verga, me mataron Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Salvé la vida Salvé la vida, eh, hay más gente acá Tiene la vida ¿Cuánto? No tiene nada de vida, buena Otro también, otro más atrás de acá Buena, Timbole No tengo plaquitas literalmente No tengo plaquitas literalmente No, no, no No, no No, no No, no No, no Tenemos uno abajo Yo estoy abajo también Yo estoy abajo también No, yo estoy peinando con la zona No, yo estoy peinando con la zona El tipo no tiene nada de vida, lia Lo maté, los dos Lo maté a los dos Maté a tres A cuatro ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Para que respeto a papá! ¡Todo mal! ¡Ey, ey, ey! ¡No es la Rivera! ¡No es Magic Johnson! ¡No es Jordan! ¡Solo Eliminator! Back to back to back to back to back to the future, papá. ¡Pum! 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 ¡Ey! ¡Cómo dice Akubiú! ¡Papá! ¿Y el qué? ¡El Tum! ¡Tum! 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 ¡Miren eso! ¡Vamos a ver las estadísticas, estadísticas, estadísticas de dioses! ¡De dioses! ¡Ah! ¡No lo puedo negar! ¡Cinco! Pero ese final tuvo ganas para él, la verdad. ¡Y Kill Street! ¡Pero las cinco finales! ¡Las cinco finales! ¡Un saludo! ¡No lo puedo negar! Gracias.